Dale, 3, no, van 4, no te hagas, ok pues, 5, te atira vas a ver Beatriz, dale te estoy esperando, ok, 6, van 8, ok, no, van 7, 8, van 9, dame a 3, no empieces con tus cosas, ok, ya, amor, te aseguras que faltó uno, ah, ahora resulta, ahora dámelo tú, pues si quieres, no, 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 entonces son los días, si, amas, gracias, si.